Hola, aquí tenemos un M700 de KJ World y vamos a... voy a enseñar el tutorial para desmontarlo. Primero, vamos a quitar el cargador. Amartillamos y pulsamos el botón. Quitamos el cargador. Ahora, quitamos el martillo. Pulsamos este botón y jalamos el martillo. Quitamos. Ahora, quitamos con una llave Allen, con una llave Allen, quitamos estos tornillos. Uno. Y dos. Y ahora, esto se quita. Bien. Pues ahora, quitamos esto. Y solo hay que jalar hacia arriba. Ya tenemos esto. Ahora, cogemos la llave Allen y... Esto lo giramos. Metemos la llave Allen en los agujeros. Y lo vamos girando. Esto se va aflojando. Esto se va aflojando. Lo desarroscamos del todo. Y aquí tenemos el cañón. Vale. Pues... Aquí hay un pasador. Lo sacamos. Tengo... Esto enviado. Y sale. Y ahora esto. Solo hay que quitarlo. Aquí quedamos el gatillo y el seguro. Vale. Pues... Esto lo sacamos. Y ahora, con una llave Allen chica, muy chica, quitamos este tornillito que hay aquí, muy chico. Y ahora, con una llave Allen. Quitamos también el del otro lado. Bien. Ahora hay un último tornillo que está aquí. Lo quitamos. Lo quitamos. Bien. Ahora... Esto... Lo sacamos por aquí. y nos quedamos con lo que sería el hopback y el cañón solo tiene un tornillo lo quitamos con el serneñador y cuidado que aquí hay una pieza muy pequeña aquí tendría esta goma yo esa la he cambiado esta es la de Nineval muy buena, es la mejor y esta es la pieza chica de la que hablaba tened mucho cuidado, que no se os pierda y pues esto es el hopback abierto esta es la pieza chica y pues ya estaría todo desmontado y aquí termina el tutorial ya más adelante subiré otro como montarlo hasta luego